Y le contamos a toda la gente y a todo el país que el sector soyero, después de cuatro días de bloqueos en carreteras, levantaron esta medida de presión. Aseguran que llegaron a un acuerdo con el gobierno. Anapo, con sus bases, se compromete a levantar los bloqueos de caminos. Después de aproximadamente seis horas de reunión entre representantes del gobierno nacional y los productores de soya, se pudo llegar a acuerdos importantes para poder levantar los bloqueos de carreteras. Por otro lado, la CANIOP se ha comprometido a gestionar con las industrias firme en los convenios de abastecimiento interno de los subproductos de grano de soya a una banda de precio actualizado y normalizar la entrega de los cupos al sector pecuario. Los convenios que van a firmar el sector industrial, en este caso, van a ser los días sábado, 27 y el lunes, para así normalizar el abastecimiento de los subproductos de harina de soya solventes. Las medidas adoptadas serán consensuadas con las bases de productores de soya y así poder instalar las mesas de trabajo para la fijación de precios y el mantenimiento o la eliminación de las bandas. Vamos a instalar las mesas técnicas el día jueves. Anapo ha pedido bajar a las bases para hablar, pero hay el compromiso de que se levantan los bloqueos y vamos a mesas técnicas. El gobierno va a ser el que va a mediar y bueno, creo que eso era lo que todos los sectores pecuarios queríamos que se levanten las medidas de presión.